Fíjense nada más lo que ocurre en el Cebetis 97, pues ahí los estudiantes se han empeñado en demostrar que al interior del plantel pues no hay autoridad o al menos reglas que les impidan realizar todo tipo de actos que atentan contra la enseñanza pues a días de exhibirse una riña campal al interior. Ahora varias alumnas presumen a través de sus redes sociales cómo se emborrachan, fíjense nada más, en los baños de la institución. Vamos a ver esta historia. Orgullosas de su actuar, estudiantes del Cebetis 97 ubicado al sur de Saltillo presumieron a través de sus redes sociales una borrachera organizada al interior de los baños de la institución bajo la descripción de A lo que va uno. En un video compartido a través de WhatsApp se observa que al interior del sanitario de Damas se encuentran al menos dos alumnas ingiriendo bebidas embriagantes, mientras otro grupo de mujeres alardea la situación y documenta con sus celulares la acción. De acuerdo con padres de familia del plantel, no tienen docentes vigilando, ya que se han presentado muchas peleas y también las áreas de los baños son aprovechadas para ir a drogarse y a tomar alcohol. Apenas el pasado 19 de abril, este medio de comunicación documentó una pelea al interior del plantel protagonizada por dos varones, mientras decenas de jóvenes apoyaban la trifulca sentados bajo techo y algunos otros de pie y grabando el espectáculo, aprovechando la ausencia de docentes en la zona. Recordaron que los golpes son casi a diario al exterior del plantel, sin embargo, el plantel involucrado continúa sin pronunciarse al respecto, aun y cuando los mismos estudiantes evidencian en redes sociales los actos cometidos. Con imágenes de Ricardo Valdés y edición de Leo Huitzil, informo para Telezócalo, Saúl Garza.